¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy no es un día cualquiera. Hoy empezamos el episodio número 15 de este modo carrera. Hoy jugamos final de Champions, hoy se decide la liga. ¿Estáis listos? ¿Estáis vestidos? ¿Estáis más o menos duchados? Póngale condón a la Champions League porque se viene. ¡Eh, eh, eh! Espera, espera, espera. Antes de empezar, esto es una resubida de un directo que he hecho aquí. Ya sabes, en la plataforma morada. Te dejo abajo la descripción porque cada vez somos más. Estamos jugándolo todos ahí. Decidimos entre todos y, oye, me haría mucha ilusión que te vienes también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo. Se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está. No te doy más la tabarra. Venga, que empiece el vídeo. ¡Eh, eh, sports! Pónganle condón a la Champions porque se viene. ¿Cómo está esto? Estamos a un punto del Sevilla. Quedan dos jornadas. Siguiente partido, Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. Si ganamos este partido y pierde el Sevilla, somos campeones de liga. ¿Qué tiene el Barça? Tiene Atrinkao, Rashford, Ansu Fati por la izquierda, Musiala, Illich, Casado, Araujo, Bemba, Guardiol, Davies y Ter Stegen. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Santiago Bernabéu! ¡Clásico! Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. Jornada 37. Si palma el Sevilla, somos campeones de liga. ¡Ahí salimos! ¿Qué objetivo nos vamos a meter? ¡Marca, tíos! Vamos a intentar marcar. Vamos a intentar marcar. Padre, no solo estás a los tiros santificados. Oye, muy oscuro el campo, ¿no? ¡Encienda las luces, por favor! ¡No se ve! ¿Será una técnica o una táctica esta para desconcentrar al FC Barcelona? Está oscurísimo el campo. No sé qué coño le pasa. ¡Enciende las luces, Florentino! ¡Que lo pago yo! ¡Peluca! ¡Peluca! ¡El peluca sape! ¡El peluca sape! ¡El peluca sape! ¡Pone la peluca! ¡La paro con el pecho colorado! ¡Se viene! ¡Jugada ensayada! ¡Ahora! ¡Joder, qué centro, niño! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mi disparo de arma secreta! ¡Ah! ¡Que venían, venían! ¡Póngala! ¡Mano! ¡Es mano! ¡Pues guarda las manos, Trincao! ¿Qué quieres que te diga? ¡Mira, mira, mira qué manaza! ¡Mira qué manaza! Encima protestas. ¿Panenca o Pacuenca la mando? ¡Panencazo y al centro se viene! 94 de penaltis. 96 de potencia de tiro y yo qué sé. ¡Toma! ¡Toma, Ter Stegen! ¡Bah! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¡Que le podemos estar dando la Liga al Real Madrid! ¡No, no, 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 no! ¡Nos ponemos por delante! ¡13 goles en 15 partidos! ¡Sambu Galicia, ídolo! ¡Hemos llegado! ¡Hemos dado el pase a la final! ¡Con goles nuestros! ¡Porque hemos marcado! ¡Y encima le podemos dar una Liga! Yo creo que este fichaje le ha salido baratísimo al Real Madrid. ¡Mira! ¡Ay, ay, 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 ay! La voy a mandar a Cuenca ahora. ¡Vale, bien cortado! ¡Bien cortado, mis perros! ¡10 perros quiero en mi equipo! ¡Perfecto! ¡Es momento de soltar la pelota, amigos! ¡Ahora decido yo lo que se hace! ¡Que soy yo el que domina en esta... ¡Perfecto! ¡Damos salida al equipo! ¡Dale, peluca! ¡Enorme! ¡Enorme peluca! ¡Juega mucho este peluca! ¡Dámela en largo! ¡No, no me la des, no me la des! ¡No te preocupes! ¡Fúmatela tú, venga, fumón! ¡Dámela! ¡Oye, es buena! ¡Joder, cómo la despejó! Luego terminaremos de MC, ¿eh? O sea, sí que nos vamos a cambiar de posiciones y de todo. No se rayen. ¡Ay, qué paradón! ¡Ay! ¡Uy! ¡Toma! ¡Hola, qué parada, chaval! Gente, gente, gente. Momento de chilena. ¡Momento de chilena 2! ¡Para los pibes de la grada! ¡Para los pibes de la grada! ¿Cuántos balones he regalado esta temporada para los pibitos que vienen a apoyar? ¿Cuántos balones? ¿Es este vuestro ídolo, siempre humilde, con 23 millones de euros en el banco? ¡Bien, jirafita! La paró con la mirada, jirafa. Chicos, ¿a qué estamos jugando atrás? ¿Por qué no me la estáis pasando ya? ¿No os habéis leído mi contrato o qué? Toma. Esa es. Grande. Ponemos por aquí. ¡Hola, chaval! ¡Mira cómo no! ¡Uy! Mucho sexo, mucho sexo ahí. Bueno, primera parte vamos muy bien. Primera parte vamos muy bien. 1-0. Nos metió de penal, como siempre. ¡Venga! ¡Va! ¡Juego! ¡Fútbol champán! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Furbo! ¡Eso es! Mira, 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 papá. Yo inventé este deporte. Inventé este deporte yo. ¡Oh! Inventé este deporte. Y me la pela. ¡Toma! ¡Peluca! ¡Peluca! ¡Tómalo! ¡Oh! Increíble jugada. El diablo. Illuminati. Satanás. Bercebú. Jesucristo. José Mourinho. Liga sentenciada, chicos. Decidme que pierde el Sevilla, por favor. Decidme que pierde el Sevilla. Hay que ganar. Hay que ganarla ahí. Vale. Tómalo. ¡Buf! ¡Cómo abro a la banda, niños! ¡Peluca! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué buena era! Bien recuperada. Cuidado. Ferran. Nada, tranquilos. Es Ferran. Es Ferran. Tranquilos. Tranquilos. Es Ferran Torres. No pasa nada. No pasa nada. Cada vez que la tenga Ferran Torres, chicos, y vaya a disparar a puerta, los que estéis en el tercer anfiteatro arriba del todo del Bernabéu, haced así por si acaso que os llegue el balón. ¡Grande peluca! ¡El peluca sape! Bueno, la paró con la mano, pero la paró, ¿no? Que es lo importante. Ya, ya bajo yo. Ya bajo yo a iniciar la jugada. No te preocupes. Yo ahora la termino arriba. Claro. ¡Eh! Eso es obstrucción, Arby. Obstrucción al gol. Toma. Esa es. Devuelve. ¡Toma, hermano! ¡Mano! ¡Mano! La tiro. ¡Me la pido! ¡Me la pido! Cojo el balón así y es mío, ¿eh? ¿Qué haría el bicho ahora mismo en esta situación? ¡Buf! ¡Buf! ¡Cómo iba! Le pegué como padrastro borracho. Iba endemoniada. Endemoniada. Otra vez palicia. Otra vez palicia. Hemos ido... A ver, cuidado. Minuto 90. ¿Somos campeones? ¿Somos campeones o no? ¿Somos campeones o no? ¿No ha jugado todavía el Sevilla? No, no, no. Si fuéramos campeones habría más festejo, ¿no? Se vendría el título de liga. ¡Hostia! Ganó el Sevilla, gente. Nos jugamos la liga contra el Celta de Vigo Mortensen. Cuidado. Estos partidos a mí me dan mucho miedo. 31 puntos el Celta, 79 el Real Madrid. Típico partido que se nos complica. Si ganamos embalaídos, somos campeones. Aquí podemos ser campeones de liga, gente. Aquí podemos ser campeones de liga. Contra el Celta de Vigo, embalaídos. Tifo a Ronaldinho Gaucho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tú. Venga nosotros tu gol santo y el título de liga. Amén. Estamos bendecidos. Y una bendición también para ti, hombre, que te lo mereces. Fuera de juego, clarísimo. Muy bien, árbitro. Por cierto, el árbitro es mi tío Paco. Es mi tío Paco. El que era linier, que pitaba los fueras de juego y anulaba goles en contra de los rivales. No os preocupéis. El árbitro es mi tío Paco. Tío, tío. Fuera de juego ahí. Enorme, ¿ves? ¿Ves? Le he dicho al tío fuera de juego y ha hecho automáticamente. Fum, para arriba. Momento de chilena. Atrevido. Osadía. Valentía. ¡Eh! ¡Me ha hecho volar! ¡Mano! La madre que me parió. Pero si ha hecho una parada que ni Giorgio. No he pedido cambio ni de coña. Hostia, he pedido cambio. He pedido cambio de verdad. Procedo a... Payasos en el chat, por favor. He pedido cambio. ¿Por qué tienes un gorro de payaso? ¿Por qué no debería tenerlo, amigo? Si lo soy. ¡Hola, hola! ¡Va, va, 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 va! El árbitro sigue siendo mi tío Paco. Perfecto. Toma. Esa es. Todo esto es lo que no se ve en YouTube. La gente de YouTube dirá... Che, qué modo carrera más bueno. Fiumba. Binomo. Y... Luego aquí estamos haciendo trampas cada dos por tres. Toma, Vinicius. Dámela, dámela, que tú no sabes. Esa es. Déjale a papá los momentos grandes. ¡Uy, qué falta! ¡Uy, qué falta, chavales! Joder. Esto sí que es una falta, chicos. Y este man debería estar en la cárcel. Momento, Beckham. ¡Está duro, está duro, está duro! ¡Tranquilo, Carleto! ¡Yo estoy aquí! ¡Qué fuera de juego! ¡Por favor, ficticios! ¡Ficticios, por favor! ¿Por qué tienes que parártela ahí? ¿Por qué no me la puedes dar en carrera? Otra falta que no me pitan, chicos. No se protege a los jugadores habilidosos en la liga. ¡Toma! ¡Dale! ¡Sin miedo al éxito, hermano! ¡Peluca! ¡Sí! ¡No! Momento chilena, gente. Es momento de chilena. ¡Maten! ¡Rubén! ¡Sí! ¡Con fe! ¡Lulu, lulu, 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 lulu! De todas maneras, empatando Si gana el Sevilla, estamos out Tenemos que ganar sí o sí Y como nos mete ahora el Celta, ya te digo yo ¡Paco! ¿Qué has pitado, Paco? Hostia, eso cualquier otro árbitro Habría pitado penalti en contra, eh Pero mi gran tío Paco ha pitado falta a favor Cuidado, cuidado, problemas, problemas Peligro, problemas, peligro ¡Vale! ¡Venga, va! Cuidadito Mi tío Paco es como Toretto La familia es lo más importante ¡Buena, tibu! ¡Mira, mira, mira, papá! ¿Se fumó ese pase, chavales? ¿Se fumó ese pase? Se Se me sale el corazón, os lo juro Se me sale el corazón, os lo juro Venimos aquí para coger el rechace Este es, este es nuestro rechace Y ganarlo ¡Me mató! ¡Me ha matado, Barbie! ¡Paco, coño! ¿Qué hacéis? Cuidado con la contra Tres para dos Tres para dos ¡Ay, la contra! ¡Ay, la contra! ¡Ay, mamá! Tengo caca Tengo caca Tengo caca Tengo caca Tengo caca Despejen Contra Matemos 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 esta liga Matemos esta liga ¡Sí! ¡Sí, cojones! ¡Vamos! ¡Ya está! La liga es nuestra La liga es nuestra Aguantad el resultado, chicos Siempre confríe Nunca putie Ahora, ahora Ahora todos subiéndose al carro otra vez 16 goles en 16 partidos Gol por partido ¡Peluca! Enorme peluca El peluca sape El peluca sape ¡Vamos esa contra! Lautaro Enorme ¡Toma, peluca! ¡Qué buena peluca! ¡Sí! ¡Paco! ¡Paco! ¡Mi tío Paco! ¿Qué cojones has hecho, Paco? ¿Qué cojones has hecho, Paco? Gente oficial Paco ya no es familia mía Presiono ¡Va! Portero, por favor ¡Vamos! 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 ¡Campeones de liga, carajo! ¡Campeones de liga! ¡Se viene! Título de liga ¡Somos campeones! ¡Ahí estamos! ¡Cojones! ¡Campeones de liga! Y full focus ya en la semana que viene Semana de Champions ¡Va! Champions League Champions League No pienso en otra cosa Champions League Champions League Champions League Champions League Champions League Champions League ¡Campeones de Champions League! ¡Campeones de Champions League! ¡Ganaron a Champions! ¡Ganaron a Champions! ¡Ganaron a Champions! ¡Champions! 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 ¡Champiñones! 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 El Leipzig campeón de la UEFA Europa League Juan Feliz gana la bota de oro de España Ya veremos el año que viene El Real Madrid sentencia el título de la Liga Santander Y nos queda lo más importante ¿Cambiamos nombre? ¿Cambiamos algo para la final? Vamos a cambiarnos el pelo para la final de la Champions Tenemos que... A ver, nos va a ver todo el mundo Este de Gigachat ¿Nos ponemos este de Gigachat? Nos quitamos la barba A ver, tenemos 22 años Nos vamos a quitar la barba Nos vamos a quitar la barba La nariz no sé por qué pero la tengo Me voy a operar la nariz Me voy a operar la nariz también Mira cómo la tengo Hostia Es que... Ahí Ahí Voy a poner esta Es que te las ponen todas como Skone, eh Momento de cambiar de peinado para la final de la Champions ¿Eres tú, Ronaldo? Tío, los degradados están como muy mal hechos en el FIFA No sé por qué ¿Qué os parece este? Un poquito como Cristiano Ronaldo cuando lo tuvo así también, eh Este es la del bicho en la Juve Sí La gente está poniendo que sí Vamos con el cortesito de SR7 en la Juve Sexolicia Porque se viene Se vienen cosas duras El Milan que viene con Isaac Busio Gabi Camara Rafinha Leao Teo Hernández Wehi Incapié Hostia Piero Incapié En el Milan Calabria Y Maignan Y nosotros que venimos con Vinicius Sexolicia Zaniolo El Peluca Sape Blanco Brandt Walker Peter Disassi Tomiyasu Oliver Atom Goku Broly Vegetta Courtois Y Giorgio no está Pero el Milan es equipazo, eh Final de la Champions League Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu Lulululululululululululula ¡Venga a nosotros tú con el santo! ¡Sexolicia! ¡Eh! Tengo miedo. Tengo miedo. Denme la mano, gente. Tengo miedo. Estrenamos corte de pelo. ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! ¡Momento! ¡Momento sexo! ¡Momento sexo durísimo, además! ¡Sexo duro! ¡Momento más importante de la carrera de Samu Galicia ahora mismo! ¡Boo! ¡Para los pibes de la grada! ¡No podía fallar en el final de la Champions! ¡Para los pibes de la grada que están ahí! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No podemos pechear, eh! ¡No podemos pechear! ¡Toma, Vinny! ¡Hazlo! 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 ¡Penalo algo! ¡Joder! ¡Venga, va! ¡Falta! ¡Cago en la madre que me parió! ¡Hazlo! Yo tampoco me lo explico, Garletto. Este Milan, este Milan, este Milan fuera joda, está dopadísimo, gente. Se vienen, se vienen, se vienen. Vale. ¡Gano! ¡Dale! ¡Me han matado, tíos! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Joder! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! Estoy más tenso que Doraemon en un aeropuerto. En un control de aeropuertos. ¡Arranca! ¡Arranca el genio del fútbol mundial! ¡Arranca el genio del fútbol mundial! ¡Oh! Tenéis que ganar. Tenéis que ganarlo. Tiene una delantera muy potente, chicos. Tiene una delantera muy potente. ¡Sí! ¡Cojones! ¡Cojones y huevos! ¡Cojones y huevos! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Aparecimos en la final de la Champions! ¡Pusimos calma! ¡Empatamos el partido! ¡Gol de Sexolicia! ¡El cortecito SR7 no falla! ¡Mr. Champions League! ¡Mr. Champions League, aquí lo tenemos! ¡Gol en el 44! ¡Cortecito SR7! ¡Sexolicia 10! ¿Cómo te va a fallar este tío en una final de la Champions? Va, 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 va Sexolicia ¡Descanso! ¡Descanso! Charla técnica Van entrando todos al vestuario, por favor Todo el mundo entrando al vestuario Carleto, ¿me dejas hablar? ¿Me dejas hablar, por favor, Carleto? Cualquier futbolista del mundo Se cambiaría por estar aquí Ahora mismo en este vestuario del Real Madrid Con sexolicia como delantero jugando una final de la Champions League es hoy o nunca esto no se va a volver a repetir en vuestro lecho de muerte os acordaréis de este momento y diréis, que bacano estuvo eso, Vinicius, balones a mí el 2 ese que juega por la derecha que no sé cómo te llamas, balones a mí peluca, peluca, según la tienes tú me la pasas, no hay ningún problema vamos a ganar esta final de la Champions, vamos a ganar esta puta final de la Champions, eh 45 minutos para la gloria comienza la segunda parte concentrados, focus cuidado con el Milan vale lo que hemos hablado toma Vinicius, ¿qué cojones haces que nos haces ahí? que no estás ahí Vinicius, coño saltamos como el bicho, ¡sí! problemas, problemas, problemas problemas, cuidadito con el Milan cuidadito con el Milan con el Milan no cause ¡ 96% dé posizione! no, 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 vení para la bandera Decidme, por favor Decidme, por favor Que estoy en un sueño Que me acabo de despertar Y que hoy juego la final de Libertadores Con Boca como titular contra el Flamengo Por favor Qué puto sentido tiene ese gol Qué puto sentido tiene ese gol Qué puto sentido tiene el gol que me han metido ¡Jirafa! Te rezo a ti todas las noches, jirafa Te rezo a ti todas las noches Qué ha pitado el árbitro Vale, bien pitado ¡Peluca! ¡Dale Vinicius! ¡Sí! 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 ¡Se empató, carajo! ¡Ya era hora de que hiciese algo! ¡Ya era hora de que hiciese algo! ¡Vamos, coño! ¡25 minutos! ¡No, coño! Quedan 15 ¡15 minutos! ¡15 minutos! ¡Focus! ¡Toma, Vinny! ¡Ay! ¡Ay, si me llego a meter un poco más! ¡Cuidado a la contra! Es que está muy chetado el Milan, chicos Está muy chetado, eh Rafinha, Leao e Isa Que están chetadísimos en el FIFA Tienen tres delanteros que son la polla ¡Enorme jirafita! ¡Enorme jirafita! No me pueden parar No me pueden parar ¡Puf! ¡Puf! Estoy sufriendo como un cerdo en el matadero Os lo juro Problemas 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 Minuto 90 No creo que me jodan tanto Minuto 90 No creo que me joda tanto EA Sports No creo que me joda tanto FIFA No creo que sea capaz de joderme tanto FIFA Vale, perfecto ¡Sácanla! ¡Pega el patadón, coño! ¡Peluca! ¡Ay! ¡Venga, va! ¡La prórroga, chaval! ¡A la puta prórroga! Comienza la prórroga, chicos Recen lo que sepan Recen lo que sepan Vinicius ¿Quieres correr? ¿Quieres correr? No me corre la banda Aprovecha el bug ¡Peluca! ¡Toma! 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 ¡Joder! Están duros Están duros estos perros, ¿eh? Están duros ¡Eh! ¡Roja! ¡Roja y cárcel! ¡Roja y cárcel! Estoy teniendo un sueño, chicos Creo que esto ya lo he vivido Creo que esto ya lo he vivido En estos momentos estoy escuchando el silencio Quedan 15 minutos Por favor, no la caguen ahora ¡Vale! ¡No! ¡Nos roban! ¡Nos roban! ¡Nos roban! ¡Dale! ¡Con fe! ¡Con fe! ¡Por Jesucristo! ¡Por Jesucristo! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, coño! ¡No, no, no, no! ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡Jugadita mía! ¡Jugadita mía! ¡Y súper generoso! ¡Súper humilde dando la asistencia! ¡A Lautaro, chicos! ¡Lautaro! ¡Esto es gol made in Argentina! Yo empecé jugando en Argentina Y Lautaro lo ha terminado El inicio de Samu Galicia fue en Argentina Y el final en la Champions League Lo está decidiendo un argentino Esto es precioso De Argentina pa'l mundo, pa' ¡Toma! ¡Peluca! ¡Pone la peluca! ¡Bú! ¡El peluca sape! ¡Ah! ¡Falta árbitro! ¡Me has roto la pierna! ¡Sí! ¡Campeones de la Champions, chicos! ¡Historia de Samu Galicia! ¡Primera Champions ganada! ¡Ahí estamos, gente! ¡Sexolicia! ¡Sexolicia en la final de la Champions! ¡Siendo decisivo! ¡Siendo decisivo! ¡Mi primera Champions! ¡Levántala! ¡Levántala sin miedo! ¡El cortecito CR7! ¡Funcionó, gente! ¡Primera Champions League, papá! ¡Triplete! ¡Hemos conseguido triplete! ¿A quién le van a dar el Balón de Oro este año? Buena pregunta La Liga Santander Primeros La hemos ganado Supercopa La hemos ganado Copa de España La hemos ganado UEFA Champions League La hemos ganado A ver, la Supercopa No estaba yo en el equipo todavía Pero hemos ganado Cuatro títulos en un año Viene el Arsenal Vamos a rechazarla Vamos a rechazarla De momento vamos a rechazar ofertas Acabamos de ganar todo Si me llama Liverpool Acepto ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué empecé a jugar el Newgels, chicos? ¿Sabéis por qué Empecé a jugar el Newgels? El Barça está huérfano ahora mismo Necesita Necesita la ayuda de alguien Que jugó en Rosario El Newgels Y que lleva la 10 Y que actualmente Puede que sea el mejor jugador del mundo Hay una encuesta Y la encuesta está saliendo Que me vaya al Barça Quedó tercero Está en Europa El Barça está en Champions, eh El Barça está en Champions ¿Seré capaz Seré capaz De hacer Que el equipo que quedó tercero Eliminado de Champions En octavos Sea campeón de Liga Y de Europa Tan bueno soy? ¿Puedo ser yo el reemplazo Del eterno 10 del FC Barcelona Leo Messi? ¿Puedo llevar al equipo De Barcelona Otra vez A la gloria? ¿Y convertirme Enemigo número uno Del Real Madrid? ¿Puedo darle una Champions Al FC Barcelona? ¿Puedo darle otra Liga? Ponerlo abajo en comentarios Ponerlo abajo en comentarios Y como siempre Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por el aguante Y nos vemos En el próximo vídeo